Hola, mi nombre es Cristóbal Vargas y hoy estamos en el Colegio Hallador de Agoberto Godoy donde estamos realizando la actividad del Día de la Actividad Física haciendo una clase de Zumba dirigida por la profesora Jay Morales. Hola, mi nombre es Camila Rojas y estoy con la profesora Angélica Salas. Profesora, ¿qué opinas sobre la realización que se hizo hoy día? Bueno, me parece súper motivador, entretenido para los chiquillos, sé que lo están pasando bien. Así que la idea es realizar estas actividades más adelante. Eso, en general, muy buena actividad. Muchas gracias. ¿Qué opinas de la actividad que se realizó hoy? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está bailando y todo, y está cantando. Gracias.